Cinco cimas de volcanes en México lucieron este jueves cubiertas de blanco debido al frente frío 38 que está atravesando el país, además por una corriente en chorro y temperaturas de 5 grados bajo cero. En la Ciudad de México, debido a los fuertes vientos, los capitalinos pudieron disfrutar de bellas imágenes panorámicas de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl. El Servicio Meteorológico Nacional comunicó que se esperaban posibles nevadas o caída de agua nieve para el nevado de Colima y tal pronóstico se cumplió. Por otra parte, los volcanes Popocatépetl y el Iztaccíhuatl están cubiertos de nieve, según se observa en fotografías publicadas en redes sociales. Mientras, en el nevado de Toluca, en el Estado de México, se puede observar ligeramente una capa de nieve que cubre la parte alta del coloso. Asimismo, el pico de Orizaba en Veracruz se pintó de blanco. De acuerdo con el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz, se presentó una ligera nevada en las últimas horas.